Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a energía segura con ISO Solar. Llegó el momento esperado de todos los niños y al niño de corazón, en los saludos de Gran Tatín Tatín. Ya, estamos ready con ustedes, aquí tengo a Jan, a Jan, ¿cómo es? Jan Del, Jan Del. Jan Del, 30 segundos ya. Ya, tenemos a Rafael Diepa, Colón, feliz cumpleaños. Omeili, Bonilla, José, Andrés de Morovi, Doña Carmen de Caguax, digo de Caguaxe, Nae, Suheili, Andrea, Ramiro y Raida, Nilda Suiri, Torre Freddy, que cumplió también Tito Flores, Iber Darío de San Lorenzo y Bitín. Cambia, papá. Ahí está. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo, bájalo. David Yanet, Jacqueline de la escuela, Rafael Cordero de Cataño, Irais Hernández, mamá, Carmen Torres, que cumple también, Omeili González, José Andrés, Cheili Nieve de Ohio, Alaini Peraza de Orocovi. ¡Tiempo! Oye, Tatín, todo el mundo pendiente de su casa porque ahora, luego de la pausa, viene el Open Talent Show, la gran final, el carro se va. Quédate ahí, vengo ya. Péndete que ya venimos con eso. Con Alex DJ. No lo hay, no lo hay, ya se va, se va. Dinero, disco, gana.